¿Qué es lo único? ¿No lo único? No. ¿No lo único? No. ¿Este es verdad? No lo único. ¿Y tú querías poner la misma? No lo único. Por la misma melodía. ¡Anda! Y rompete la misma, hijo de puta. ¡Oligida! ¡Odio a los partidos! ¡Odio a los partidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!